Enrique Bunbury pisó Tierras Potosinas una vez más, presentándose en el domo de San Luis donde tenía cita con nosotros para delimitarnos con sus temas del disco y sus cantativas, el cual ya cuenta con disco de oro por sus altas ventas. Una iluminación increíble por parte de la producción y muy al estilo del rockstar, hizo que la noche estallara al sonar La Ceremonia de la Confusión, un tema con el cual agradeció la presencia de los Potosinos. Buenas noches a todos, muchísimas gracias por venir y por acompañarnos esta noche, de verdad, un inmenso placer estar con todos ustedes en el domo. Esto apenas empezaba y los fans no dejaban de ovacionar al nombre de Enrique, desde pequeños hasta los más grandes, corearon las canciones del español como La Actitud Correcta, Cuna de Caín, El Rescate, Eres de Leyenda, entre otros. Al calor de la noche, Lady Blue y Mecalasteondo se llevaron los aplausos. Sin duda, Enrique Bunbury nos deja con las ganas de volver a disfrutar uno de sus espectáculos por su profesionalismo y la calidad de ser humano que nos dejó ver arriba del escenario. Este fue mi plan hoy por la noche y recuerda que para más información de lo que sucede a tu alrededor, no dejes de seguirnos en nuestras redes sociales como ikeplan.com ¿Y qué plan tienes para hoy?